Música Luxemburgo es la capital del Gran Ducado de Luxemburgo y está situada en la confluencia de los ríos Aslet y Petrus con una población de 115.000 habitantes y una extensión territorial de 52 kilómetros cuadrados. Luxemburgo nace en los alrededores del año 963 con un castillo construido sobre los vestigios de un antiguo palacio romano llamado Luxemburgo, de donde derivó Luxemburgo que se traduce como Pequeño Castillo. Luxemburgo tiene un clima oceánico influenciado por las brisas del Océano Atlántico y se caracteriza por los inviernos suaves y veranos agradables con temperaturas promedios anuales en torno a los 15 grados centígrados. La ciudad de Luxemburgo es uno de los más importantes centros financieros del mundo y el sector financiero es el pilar más importante de la economía de la ciudad seguido por la construcción, la metalurgia y el sector turístico. Luxemburgo es un destino turístico con múltiples hoteles, restaurantes, cafés, vistos y sitios icónicos en la llamada ciudad antigua que incluyen el Palacio del Gran Duque que data del siglo XVI y la Catedral Gótica de Nuestra Señora. Luxemburgo ofrece además la Pless Guillain II que alberga bellos mercados matutinos durante los meses cálidos y la Pless de Armés que tiene cafés y tiendas orgánicas en las aceras donde se ofrecen conciertos de verano. En el distrito de Kirchberg de Luxemburgo los edificios modernos albergan las oficinas de la Unión Europea y el Mudam que es un célebre museo de arte moderno que a su vez se alza sobre los restos del antiguo fuerte Túnchen. Luxemburgo alberga muy buenos lugares para disfrutar la noche y dispone de animados pubs, restaurantes e incluso locales que se dedican especialmente a la música clásica, bares pequeños, teatros y salas de conciertos. Por sus bellas vistas, sus edificios modernos e históricos y su agradable clima, la ciudad de Luxemburgo es un destino a visitar en el Gran Ducado de Luxemburgo. Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!